Sin disco duro ni memoria fueron entregados dos computadores de la oficina de la ex consejera de regiones Sandra Ortiz, equipos que servirían como material probatorio ante los escándalos de corrupción en la unidad de gestión de riesgo. Esto, según varios sectores, era lo que faltaba para rebosar la copa del entramado que deja a la luz los presuntos sobornos dentro de la entidad. El pasado 14 de julio, la ex consejera fue citada a la sala de instrucción de la Corte Suprema para declarar en calidad de testigo su relación en la compra de los carrotanques licitación que sirvió para sacar recursos de la unidad. Desde la Oficina de Tecnologías y Sistemas de Información de la Presidencia de la República, se confirmó que ya tenían a su disposición los computadores incompletos pertenecientes a dos contratistas del equipo, fichas claves según Olmedo López y Schneider Pinilla en los procesos de la UNGRD. Sin embargo, el hecho se mantuvo en privado, supuestamente para llevar a cabo los procesos de control administrativo con el propósito de verificar lo ocurrido. El Área de Sistemas del Despacho de Presidencia está revisando la información recopilada y está a la espera de avances para, en caso de que sea necesario, proceder con acciones conforme a la ley y dar curso a las entidades pertinentes. Cualquier hallazgo de interés público que se confirme como resultado de este caso será comunicado de inmediato a las autoridades competentes. Sobre los consejeros implicados se conoce que el primero sería Ricardo Castiblanco, encargado de organizar la información que Sandra Ortiz mostraba a los consejos de ministros y la otra funcionaria es Diana Durán Ortiz, quien se ocupaba de la coordinación del equipo para el seguimiento de las sentencias en contra de la presidencia.